¡Hija! ¡Ven a almorzar! ¡Ya voy para allá, mamá! ¡Mmm! ¡Qué comida tan deliciosa! ¡Espera, María! ¿Te lavaste las manos antes de venir a almorzar? ¡Ups! ¡Todavía no! ¡Iré a hacerlo! ¡Espera aquí! ¡Oh, no! Ahora que ya termine, me voy a comer unas fresas como postre. ¡Hija! ¿Lavaste esas fresas antes de comerlas? ¡Ups! ¡Se me olvidó! Pero sí te lavaste las manos, ¿no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! ¡Qué dolor de barriga! ¡Mi barriga me duele mucho! ¡Oh, mamá! ¡Pero qué te pasó, hija! ¡Mamá! ¡Mi barriga me está doliendo mucho! ¡Hija mía! ¡Hija mía! ¡Tenemos que llevarte al médico! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi barriga! ¡Oh! ¡Hola, María! ¿Qué te trae por aquí hoy? ¡Doctor! ¡Me siento mal! ¡Mi barriga me está doliendo mucho! ¡Ay! ¿Recuerdas haber comido alguna cosa mala? ¡No! ¡Solo almorcé y después me comí unas fresas de postre! ¡Eh! ¡Eso no está mal! Voy a tener que examinarte. ¡Ven para medirte, María! ¡Mmm! ¡Una treinta! ¡Ahora abre la boca! ¡Aaah! 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 ¡Oye, María Clara! Realmente no tienes nada de malo en la garganta. Voy a escuchar tu corazón. ¡Sí! ¡Tu corazón está latiendo! ¡Ay, doctor! ¡Mi barriga me está doliendo mucho! ¿Qué será lo que tengo? Oye, no lo sé. Tendré que tomar rayos X de tu estómago para ver qué es. ¿Y eso me va a doler, doctor? No, no duele nada. Ve allá atrás, por favor. Listo, María. Ya puedes salir. Vamos a ver qué tienes. Está bien, doctor. ¡Aaah! ¡Dios mío! ¿Qué es eso? ¿Pero qué ocurrió, doctor? ¿Es muy grave? Es grave, sí. Aquí veo que tienes varios gusanos en el estómago. Y eso es muy grave. ¡Oh, no! ¡Y ahora, doctor! ¿Qué tendremos que hacer? ¡Ay, mi barriga me duele mucho más después de esto! ¡María! ¡Ya no hay otra opción! ¡Vamos a tener que operarte! ¡María! ¡Casi me olvido de tomarte la temperatura! ¡María! ¡Ahora tienes tanta fiebre que casi explota el termómetro! ¡Ah! Los gérmenes están justo dentro de tu barriga, así que voy a tener que iniciar la operación. ¡Ay! ¡Eso me va a doler! ¡No te preocupes! Voy a aplicarte algo de anestesia. ¡Ah! ¡Una inyección! ¡No, no! ¡Yo no quiero nada! Creo que ahora mi barriga está mucho mejor. ¡Mentira! ¡Me duele mucho! Espera, María. No te muevas. Si no, perderé la vena. ¡Ah! ¡La conseguí! ¡Ay, doctor! ¡Me está doliendo! No, la verdad no. No estoy sintiendo nada más. Ahora ya estoy listo para hacer la operación. ¡Ay, la barriga! ¡Me está doliendo! ¡Espera! ¡Lo encontré! ¡Ya tengo uno! ¡Ah! ¡María! ¡Mira esto que tenías en tu barriga! Y no sabes lo peor, María Clara. Creo que este es el más pequeño y debes tener muchos más ahí adentro. ¡No! ¡Nos vemos! ¡Mira esto! ¡Mira! ¡Este es de otro color! Creo que tiene una familia ahí adentro, María Clara ¡Azul! ¡Blue! ¡Oiga, doctor! ¿Esos gusanos nunca se terminan? Espera, que todavía estoy viendo uno muy grande aquí adentro ¡Mira! Creo que acabo de sacar a la madre Ahora estás libre de gusanos, María ¿Entonces ya estoy curada, doctor? Así es, pero ahora tengo que conversar de algo muy serio contigo Después de todo esto, ahora me siento más delgada María Clara, esto ocurrió porque tú no te lavaste las manos No lavaste los alimentos antes de comer No lavaste las frutas y no te lavaste los dientes ¡Mira aquí! Todo lo que tienes que hacer antes de comer es lavarte las manos, María Ya lo entendí, Jota P Y ustedes en casa, si se lavan las manos y lavan las frutas Van a impedir que el virus logre entrar dentro de sus cuerpos Y antes de finalizar este video, tengo un mensaje para ustedes Aquí en la descripción está mi primer video del canal María Clara y Jota P Games ¡Sí! Así es, creamos un canal llamado María Clara y Jota P Games ¡Sí! Pero solo tengo un video ¡Lo hice yo! Esto es todo queridos amigos, esperamos que este video les haya gustado Si es así, denle like a nuestro canal con todo su corazón ¡Chao, chao! ¡Nos vemos en los próximos videos! ¡Sí! ¡Sí! Seré el chico más limpio de este mundo Siempre uso jabón ¡Sí! Y también champú ¡Eh! Me lavo el pelo Me lavo el rostro Me lavo el rostro Me lavo el rostro Me lavo el rostro ¡Gracias!